qué tal chicos buenas noches buenos días buenas tardes ahí está bien variado para que nos estén siguiendo nuestro directo el día de hoy o en la retransmisión como siempre acompañado de nuestros amigos cristian fabiano ruder y el que habla esta oportunidad en el país de brasil como ven ahí aeropuerto de guayraos con destino a santo dumont próximamente va a ser un vuelo de unos 45 minutos un poquito más ahí depende cómo no lo comportemos ahí en el vuelo así es que los dejo cordialmente invitados que nos acompañen en el vuelo de rutina de esta semana siendo las 23 horas con 27 minutos ahora puedo comentar que haga al menos encontrar en el día de hoy día con bastante calor inusual 24 grados estoy es que me explico como esto es como están chicos un gusto de saludarlos hola carlitos excelente chicos todo bien todo bien todo bien todo bien todo bien todo bien beleza beleza verga amarela verga amarela verga amarela jajajajaja jajajaja 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 todo bien calito como está Fabiano? ¿ quise vuelta de buenas? muy bien todo bien todo bien gracias a dios carlitos espero que estén bien muchachos ustedes un gusto estar con ustedes Igualmente, igualmente Siempre un gustazo compartir con los amigos Bueno, ayer estuvimos en OnFly un montón de rato Compartiendo Un foro portugués Dice un francés volar con vos Oh Brasil El más grande del mundo Todo bien, todo bien Los más grandes del mundo Los cagados también El más grande del mundo Brasil Buenísimo acá Hace tiempo que Habíamos pensado volar por acá Estamos viendo A Christian ahí Está haciendo su Planificación ahí De plan de vuelo Creo que ya estamos motores en marcha Y nos vemos desplazando El crudo el que está tan silencioso ahí ¿Está crudo o no? Sí, sí, entrando Perfecto ¿Qué hacemos chicos? Ahí si están viendo este directo Ahí no se olviden de De compartir Para que podamos Llegar a más personas Y conozcan nuestro canal Los vuelos que estamos haciendo ¿Cuántos meses llevamos chicos ya? Más de tres meses Por lo menos Sí, por lo menos Sí Sí, sí, sí Creo que Me parece que más de tres meses Cuatro por lo menos Recuerdo yo Sí, sí Sí Bueno Sí Sí Bueno Sí Bueno Pasándolo Aquí está Esto es como medio raro Ah, me faltó Mira Un buen punto Acá Me lo voy a ver al tiro Voy a cambiar Mientras a el modo de vuelo ahí de trabajar con el de vuelo vemos el cambio no vamos a cambiar el tío no ayer estábamos haciendo así pero voy a cambiar acá los controles el modo de vuelo no está acá el modo de vuelo i will be there at your side to mind how i still love you me fue el hoy bueno está la opción del modo de vuelo acá en el moderno está bien estoy en otro en el que verá que el modo del joystick recordé que estábamos en un modo que no cambiado se volvió la opción ahora cualquiera es el moderno el moderno si es moderno y pero está en general es cierto sí no 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 está acá pues Un mundo que irá acá, o bueno, vamos, está afectando, ¿no? ¿De la cabina, no? ¿De acá? Eh, a ver, espérame, dame un segundito, a ver, te voy a mostrar por mientras estoy robando. Te voy a mostrar tu cabina por mientras. Estoy con la vista del mapa tuyo. Voy a cambiar a... Compartiendo el... En diciembre, no sé qué, no, el Chat View o algo así. ¿Se escucha el ruido en la cabina? No, no que estás compartiendo el... No lo en la cabina, estás compartiendo otra ventana. No, pues tiene que rato, eso fue delante Si, por eso sigue compartiendo esa ventana Tiene medio complicado el tema del control acá Que no le puedo cambiar el modo Partimos hoy día bastante Ahora sí, a ver, a ver, vamos a ver Ahora sí, a ver, vamos al tiro a tu pantalla Ahí estamos con las larvas Perfecto, ahí estamos con ti Aprovechamos a los de todos los amigos que se están incorporando ¿Se escucha, no? Sí, ahí sí, ahí sí ¿Qué escuchaste? Hay una conversación ahí, pero déjame subirla acá a tu audio A ver, dale de nuevo ¿Estás escuchando la música de fondo o no? No, estoy escuchando el motor ahí De hecho ahí me veo yo al frente Vamos a ver con tu pantalla Ahí me veo con, bueno, un avión En el que estoy ahora estamos en un F-15 F-15 es el día de hoy Ahí vemos a Kruger que ya despegó ya Y ya despegó, ya está en el aire Un apuerto bastante grande De Guairaos ¿Estás Kruger? ¿Estás escuchando tus motores por ahí? ¿Escuchamos a los de nuestros amigos que se están incorporando a la transmisión? Estamos en Aeropuerto Internacional de Guairaos Con destino a Santos Como en 45 minutos app De vuelo Ocupiaron nuestro amigo Christian Kruger y Fabiano Fabiano, ¿dónde están? Nos parece que se cayó el simulador a Fabiano No, no, lo que pasa es que estaba buscando el tema combustible Porque me estaba consumiendo y me aparece con Ahí estoy Me aparece con 39 ya de combustible Quería colocar Ahí pasó Kruger Quería colocar más combustible O sea Pero no, no hay problema Voy con esto Vamos a probar este modo de Así que Ahí está, vámonos Sí, sí Se me pegó un poquito Esperemos un ratito que reaccione Porque después cambie el control Perfecto Así el envío esto A veces uno planifica Pero salen de otra cosa De otra forma las cosas Ahí vamos iniciando nuestro rodaje Ahí Raiden igual se va A la izquierda, chau muchachos Perfecto Ahí Raiden dice que igual se va A incorporar A la transmisión Ahí A la transmisión A este tráfico Para caer Bien Antes de entrar Tiene este Aeropuerto 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 Ahí Cruz está Pero como loco Arriba adelante Aeropuerto Lo veo pero Está en una Parecido un cero Un cazacero japonés Segunda Ramunier Está en su propia expo Ahí está Ahí lo veo Ahí Disculpe Ahí tuvimos pequeños inconvenientes En la partida Ahí estábamos haciendo unas pruebas Anoche Con Fabiano Con Raiden Y con Crudel Cambiamos el modo de vuelo De moderno Al otro Me acuerdo De este momento Está como más acrobático Por decirlo así El F15 Le parece que Partió Bastante Descontrolado Al principio ¿Conviene hacerlo en el Armaki Y también? Carlito ¿Cómo dices? ¿Conviene hacerlo en el Armaki Y ese cambio Carlito? Eh... Sí Es que depende Como ejemplo Ahora Desde el modo Que estás ahora Que es normal Es más tranquilo Más suave Así que Para formación Como lo que vamos a hacer ahora Sí Realmente Sí Realmente Es más Es más Suave Ahí Iniciando nuestro rodaje Vamos un poquito A mostrar acá Ahí vamos Rodando Bastante Bastante Grande El aeropuerto Hasta nuestro destino Hasta Tanto De amor Ahí está ¿Se escucha? Eh... Sí Esto Hay que ser Ahí en el No está El... Están acompañando Otra pantalla Ahí Al menos No nos escucha Sí Al menos Sí A ver Vamos a ver Si se escucha Ahora Ahí sí Ahí sí Perfecto Ahí estamos Exacto Ahí estamos Con todo Audio de... Perfecto Perfecto Dispositivos de mayor tamaño Como computadores personales Deben estar apagados y guardados Durante rodaje, despegue y aterrizaje Cuando se despegue, despegue y despegue, despegue y despegue, de mayor tamaño como computadores personales deben ser despegados y despegados Los de menor tamaño como teléfonos móviles o tablets deben ser sujetados o guardados en el bolsillo del asiento No te olvides de compartir, eso lo llevo un montón Para que más gente pueda conocer nuestras transmisiones Transmitiendo desde Punta Arenas, Chile, desde las 23.40 PM En preparación para el despegue, asegure su mesa, ponga su respaldo en posición vertical y guarde la pantalla plegable si su asiento latino Continuando con el rodaje, pinta 09 Estamos con el audio del A320 Ahí lo está compartiendo a Cristian Con comercial y todo Si, muy bien, muy bien Este avión tiene 8 salidas de emergencia con toboganes que pueden ser usados en una evacuación Este avión tiene 8 salidas de emergencia equipados con evacuación Los toboganes de las puertas pueden ser usados en una balsa Los evacuación de las puertas pueden ser usados en una evacuación A la entrada, muy suave rodando Un sistema de iluminación de emergencia lo guiará hacia las salidas Un sistema de emergencia Sistema de emergencia Localice su salida más cercana a la que podría estar detrás de usted Look at the nearest exit, which may be behind you En caso de evacuación En caso de evacuación En caso de evacuación Encontrará su chaleco salvavidas debajo de su asiento o bajo el apoyabrazo central Retírelo de la bolsa Páselo sobre su cabeza Abroche la cinta en la parte delantera y ajustela a la cintura Al salir del avión Ínflelo tirando la mija o soplando por la bojilla Aprovechamos de salud Vamos tomando el chat A Carlos Es nuestro amigo Rayvan El de C Rubio Desde El Salvador Está robándolo Gracias amigos Para seguir la transmisión Un saludo chicos Estamos ya Llegando al cabezal Si la cabina pierde presión Máscaras caerán automáticamente sobre su asiento Si la cabina pierde presión Máscaras caerán automáticamente sobre su asiento Tome la máscara Colóquela sobre su nariz Y boca Deslice la banda elástica alrededor de su cabeza Ajustela y respire normalmente Coloque su propia máscara antes de asistir a niños u otras personas En caso de requerir mayor información Invitamos a leer nuestra tarjeta con información de seguridad Siguiendo con nuestro rodaje Enfrente a usted Enfrente a usted Si necesitas más información Voy a llegar acá Punto espera En la 09 Perfecto Estamos ya Punto espera 09 Ahí con el audio del El arbas Perfecto Continuamos Ahí está veo Hay tráfico va a estar lejos eh Lo que pasa Ahí está Enfrente a Enfrente A pero listo y parado las últimas pruebas acá falla no donde esta falla no ahi estan listo, perfecto ah, me apoco la paja si punto de espera ahi de la acera 9 si despego ahora ok vale despega cabecera perfecto y potencia y nos vamos y nos vamos chicos vamos a ver como nos va aca levantando el morro veo que no me responde ah, mira como me voy lo inesperado aca mira, no, que raro mira, apenas subio me costo un kilo subir esto de hecho me fui por otro lado que en aquel, no, esta muy hay bastante viento aca creo que me va a costar un poquito este video intento de maniobrar lo que como puedo aca a ver a ver vamos a ver como anda esta esta bastante nublado hoy día eh como mentosa igual al parecer solamente 6 nudos de viento dirección 110 6 nudos de viento 6 justin 110 grados perfecto esto es aca el tema aca de de mi visual que pareciera que estuviese más esto es de ciudad grande por Dios gigantesca gigantesca como podemos ver ahí me está dando el sol de frente o casi nada y lo noto bastante inestable si yo acá con este modo de vuelo voy a probar el detalle de que me... pero no importa vamos a ver que pasa con esto había 2,5 millas del aeropuerto estoy esperando el tráfico que me despegue y se va perfecto ahí, ahí vemos que está esperando ahí üros 3,5 millas del aeropuerto pasti 2,5 millas del aeropuerto 5,5 millas del aeropuerto 10 millas del aeropuerto 4 millas del aeropuerto 5 millas del aeropuerto lo que está esperando atrás no te veo Fabiano estoy de lo tuyo ah perfecto sigamos acá a ver atrás atrás si a tu 5 perfecto ahora si que tengo que estar concentrado porque suelto el joystick y se me descontrola esto a ver ahí te veo ahí te veo perfecto perfecto ahí continuamos con nuestro ahí vemos a Cristian de Aspegando ya Kruger no se que paso con Kruger me parece que no logró conectar el sim internet ahí lo veo a Cristian despegando si 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 muy buena imagen si si ahí voy y lo tengo con mis tres ahí me dice Kruger que por temas de gráfica se le crachaba mucho el simulador con la pista o sea en la pista muy exigente la gráfica pues eso igual es importante destacar si pasa eso el otro día hicimos un vuelo por Las Vegas y si se costó un poquito que que las vistas o sea no las vistas sino que le quiera bien el hoy pase ahí voy a cambiar acá las opciones del Smartcam los objetivos se marcan multijugador lo vamos a colocar a ver si está con la perfecto ahí sí está con la vista del aeropuerto entonces ahí ya podemos ir siguiendo eso lo quería mostrarme estábamos mostrando a nuestro amigo un ejemplo para hacer virakia con este modo pero mucho más más rápido vamos a hacer un poco el en altitud y los vamos a incorporar ahí al de nuestro amigo Christian que va en el A320 como nueve fragmentados tengo yo acá en en mi pantalla eso es como el la grafica que tengo el de ahí está ahí continuamos igual Raiden dice que va a cenar y después se incorpora hay que tomar en cuenta que estamos a a tres horas de diferencia de México de repente un solo procedimiento acá estamos las dos o tres de la mañana y para ellos súper temprano así que varias veces tenemos que sacrificarnos un poquitito ahí quedarnos un poquito más tarde ahí para coordinar los horarios ¿cómo notas el armachi Fabiano? está estable un poco modifico por ahí cuando lo aceleras de golpe pero hace como un viboreo pero es normal digamos en este ahí creo bueno ya acá voy cubierto cubierto pero completo ahí recién ya tenemos un poco de visibilidad tomando la cosa acá lo único lo único malo que por ejemplo acá con el F-15 al menor sobre los 8000 pies se nos va lo que es el indicador de velocidad hay un tema del avión en sí claro del de ese sí ejemplo yo acá por bueno voy a 336 con el programa que tengo de Little Black pero ya sobre los como comentaba sobre los 8000 pies ya desaparece el el velocímetro o sea el el velocímetro y a veces se activa es como raro es como un bug a veces no sé si alguien más y tenga este modelo del F-15 le pasará ahí vamos el tema es mío no el tema es la velocidad obviamente que el Armaki al lado no puede estar un poquito más atrás pero yo lo veo claro sí por ejemplo el Armaki no sé el 350 ya empieza con problemas ya sí una voy a 70% de potencia a 341 millas voy a poner un poquito más de velocidad para alcanzar a Cristian y todo hasta el Varner este tiene bueno estábamos conversando ayer con Fabiano que el F-15 es uno de los pocos aviones que son interceptores de satélite o sea imagínate la la potencia que tiene impresionante puede interceptar y aparte es el único avión que no ha sido batido en combate nunca exactamente ni ha sido averiado ni nada de hecho lo que estuve ahí averiguando de todo está en servicio en Estados Unidos hasta el 2025 o sea estamos hablando de que un avión que tiene de hace 50 años un caballito de batalla de la forzaría 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 vamos a bajar un poco la velocidad vamos a ir ahí que está pasando ahí en con nuestro Airbus ahí estamos contigo Cristian con las gráficas de acá la escuelta la escuelta Armaki va lento pero bueno ahí va no, bien bien de hecho esa es la finalidad acá de ni conociendo bueno la gente igual que se está se está incorporando ahí en la transmisión o la retransmisión estamos haciendo vuelos desde desde el Brasil en este caso con destino a tanto Dumont se me olvidó el aeropuerto de destino de inicio hoy no me acuerdo de entorias es muy buena para el portugués mira recién ahí se que está comentando mira recién recién acá me tomó la velocidad a los 2 no sé será pero ya varias veces me ha pasado ya que a veces toma a veces no toma pero bueno ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ¿dónde está la escolta? a ver la escolta ¿dónde está Fabiano? ahí ahí veo tú acá estoy acá voy con la carreta voy con la carreta voy con la carreta ¿qué va a hacer? pero me gusta la máquina oye consulta de los aviones que tienes tú de combate este el único ¿o no? ¿o bajaste los que te me envié ayer? no no bajé el F-14 y y el el tifón ¿ya? pero no los probé no los probé el Armaki el iba a usar el F-14 ahora pero no me acordaba cuál es la versión que me habías dicho que había una que era mejor que la otra así que decidí lo que pasa es que sí son diferentes la copia está más desarrollada que la otra por ejemplo el que estuvimos viendo ayer no o sea está por el vista exterior está espectacular el tema el tema es espectacular interior claro el tema de las pantallas digitales falta desarrollarlas pero tiene un tremendo potencial ese es 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 sí 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 si de vista exterior está no está igual impecable ahí vamos a ver si vamos a hacer un videíto de ese de ese avión para que puedan apreciar ahí si nos hicimos un vuelo ahí en aeropuerto o sea en aeropuerto no importa bien en realidad el carrier los carrer que instalamos en tiempo atrás y anda de maravilla no se porque ahora del A320 solamente veo el nombre desapareció yo lo veo a mis dos a mi una a las una a las dos si lo estoy viendo ahí te vine a acompañar acá Fabiano si si te veo acá si si ahí es muy estable es muy estable el armachi muy estable hicimos varios vuelos ahí con con nuestro amigo ahí desde el principio de simulación extrema ahí estuvimos la primera vez que lo instalamos también muy bueno si se ve muy bien la geografía ahí te vi pasar todo estoy tratando a buscarte ahí está abajo esta libraria del f15 que hoy tiene un pequeño radar ahí en la parte superior a diferencia del que viene de faul me gusta este este libraria al menos como tipo desértica ahí tratando de mantenerlo un poquito a ver si te puede te puede alcanzar ahí ahí vamos vamos a 27.000 28.000 pies ya vamos a señalar esto el hat algo se puede ver velocidad crucero que lleva cristian rollo 105 vamos por acá Vamos a agarrar la costa ahora Ah, el rayito está ahí con tormenta eléctrica Si, te ves los rayitos que te están rozando, Cristian Bueno, mire, 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 que cambia la metea, mirá, en la transmisión A ver, te voy con la vista tuya Espera, espera, espera Ahí sí, ahí sí Ahí sí, ahí está todo ¿What? Carlitos, en general está el tema de combustible, porque estoy con 9%, si no voy a tener que ir al mar No, pero sí, ese tienes que poner, él es full, hace un cargueo ahí Ok ¿En qué parte de la general no te acuerdas? Ahí arriba, arriba, sí, justo en los menús que están, mira, ve mi transmisión Ahí estoy pinchando Sí Ya, perfecto Etex ¿Después de cubierta aquí? Tenemos el... Ahí vamos No, no lo puedo encontrar No, no, nada que ver de los menudo exterior En el mismo mouse, fíjala arriba, en la parte superior, central Hay una pestañita ahí Eso es, amigazo Ahí sí En el mismo mouse, arriba del suelo No Sí, arriba, justo arriba están los menús que uno hace los cambios de vista Ah, tienes razón Sí, sí, al lado de Barra de red Sí, barra de herramientas Exacto ahí Al control y a la vista y combustible Perfecto Ok, ahí lo encontré Gracias Ok Y continuamos con nuestros vuelos de rutina Estamos tratando como al horario ahí Después las 23 horas En esta oportunidad Acompañar a nuestro amigo Cristian y Fabiano Ahí se nos ayuda y por motivos de conectividad Ahí Rúder Y Raider Que está Una actividad también Una toma Se hay con poner Y nosotros acá En vuelo Haciendo la 005 Hora local Desde acá Punta Arena, Chile Sobre las nubes Vamos acá A 35.000 Y es super alto Mira, mira, mira La chica virá A ver Espera, 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 espera Espera, espera Esperame Esperame Ay, ay, ay A ver Vamos a tu bocavina Wow Si Veo que está Toda la escoba Todo cubierto Ahí Full Amigo Como sé que le pongo Le pongo el cosito de combustible Pero no No me marca Al momento El combustible ahí Yo lo tengo Yo seteado acá Por lo mismo Limitado en este caso Si Yo lo tengo al full Pero me bajó a 5% Así que Me parece que me voy a ir al mar No llego Uff Pero salga de bordo No hay problema Parece que no lo está tomando Pero debería tomarte Si Debería tomar Porque puse la pestaña Está colocada la pestaña Hacia la derecha Como corresponde Pero no No me toma Aprieta la letra U No No Tampoco Control U Ah Control U No 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 te recargó nada No, no No, no No sé Bueno Cualquier cosa Si voy al mar Me he ido mucho Un placer Vuela con Meire Es como el amigo Silly Recuérdame con cariño Sully Ayuda Jalero Sully Fuera Fuera Llegamos Mira Estoy rompiendo la verdad Del sonido Que genial Se ve ahí Uy muchacho 3% Bueno Me voy despidiendo Y salí con 50% No Si Es que ese avión Consume bastante En realidad Si 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 Ahí voy con afterbang Bueno Perfecto Aeropuerto cercano Por las dudas Por plan de vuelo Efectuoso Uy Ahí tenemos Espérate Te digo el tiro Hay un aeropuerto Estas son las eventualidades Las eventualidades Están en video Querido compañero Si no No tendría No tendría que hacer Si No Me voy a general Yo sé que en alguno Si Tenemos acá un Un aeropuerto Jajaja Ahí va cayendo Jajajaja Mira tiene El más El más cerca El más cerca Que tengo acá Jajaja Incendio Incendio Jajaja Jajaja Estamos vivos Me hace reír Jajaja 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 Ayay Eso si que fue Un vuelto debajo Ahí Jajaja 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 No 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 pasa nada Jajaja 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 Que va a ser Bueno Yo me voy al mar Y a mí me meto la plata Vaya Bueno Que sé yo Sacramento Vos com' plano Vos com' plano Ah Me parece, conocido Hister Jajaja No Jajaja No 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 Jajaja Vos con planos Adiós Vos con plano Me parece conocido O S Vos con planos Vos con planos Yo soy ¿En serio? Me parezco conocido bueno 2% puse combustible ilimitado, no me quiere dar el brazo a torcer el simulador las cosas que pasan si de repente uno da por sentado algo y no sale y no sale y no sale pero ya puse todo, ya está combustible ilimitado y nada? no, 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 si no, la puse recién corte todo, estoy viendo a la lejanía nomás despidiéndose? no, por lo menos se que tengo a Zully a mi lado, lo veo a Zully que me saluda, no se si se la sube en su aire o también ahí voy Zully contigo pero escuchame, Colu tampoco, puse combustible ilimitado, fui al panel de arriba, ya, algo tiene que pasar, tiene que agarrar con algo con la reserva ya no, acá con Zully no se sube en mi hija nooo yo si veo a Tom Hanks en un vuelo y me bajo jajajajaja a ver si llega a mi una banda de pájaros, bebé se la estrella, se la estrella, se la estrella, se la inunda, queda náufrago después, no se muy Jetta me ha costado bastante trabajo, manioblar acá con este, 15 días a cuánto estamos, Carlitos, aproximadamente? Vean, vamos casi como en la mitad de trayecto, APP. Ah, puede ser que se haya quedado varado en 2% y siga con combustión ilimitada. Ah, claro, es eso. Ya está. Ahí va, ya está, solucionado. Perfecto. Solucionado. Les aviso cualquier cosa en 5 minutos, manden a la ambulancia, por favor. No sé en qué ciudad estamos, pero... Vamos a... ¿Qué pasa con los médicos? Estamos a casi 30.000 pies ya. Sí, sí, sí. O sea que planear, puedo planear, así que me quedo tranquilo. Aquí tenemos harto, ahí para... Pero ya hay harto. Pero no bajó más. Así que es así como dijo Christian, puse por el combustible ilimitado y quedó clavado en 2, o sea que ya tendría que haber consumido. Estoy sobre Christian, me ha costado un montón. A la vez de poder acompañarlo bien. Vale, según la entrada, tenemos como una B corta, así en el plan de ruta, por las dudas. A mano derecha, según mi plan, podríamos llegar... Pero para tener la entrada, según lo que nos dice el plan de vuelo, es como una B corta, que vamos a hacer ahora. Es complicado lo que me comentaba en la llegada. A ver, vamos, si ahí estoy viendo tu pantalla, a ver, la vamos a compartir ahí con los... Amigos, para que puedan ver cómo va a ser eso. ¿Cómo va a ser eso? Ahí estamos. Claro, ahí está. Es como una... Yo tuve su subir, del plan de vuelo que tenía 22, lo llevé a casi 35, para saltarme en el plan que tenía arriba. Alto el plan. Y va a ser... El complejo de tocar. Pero esa es la idea, no todos los vuelos van a ser pura paz. Igual acabo y complicado. Mirad, ya me costó, me costó despegar. No sé, no sé si logra aterrizar. No, 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 sí, mirad, yo tengo que agradecer sinceramente que Zully me asistió. Me juntamos con Cristian y Carlitos para que pueda tener control y se frenó en dos. O sea que ya estamos. Ah, genial. Sobre la marcha y apagando los incendios. Eso sí que fue sobre la marcha. Pero bueno, pero esto es contrariedad. Pero si nosotros decimos que estamos muy armados, digamos, estamos volando. O sea, esta es la frescura que tenemos nosotros. ¿Qué va a ser? Es así. No, y por ejemplo, eso es lo bueno que hay que considerar que cuesta planificarse dos o tres personas, armar el plan de vuelo, que funcione en todos los programas. Es un tema, es un tema, sí, es un tema, así que yo creo que cualquier error, además decía que estamos en vivo, se soluciona y se le dan ahí la explicación a la televidencia. Igual ahí muy contento ahí despegando a cualquier lado. Ahí los veo los dos. Ahí los veo a Cristian que va a 20.000 pies ya. Sí. Va descendiendo rapidísimo. Pero esta vez no lo logré nunca alcanzar cerca. No, yo tampoco. Cristian parece que va en un Airbus A399 el mismo más o menos, porque está muy rápido. Sí, sí, sí. Es increíble como lo llevo hacia ahí. Por ejemplo, acá yo, antes tenía indicador de velocidad, pero ya se desapareció ya, ¿eh? Eso es relativo. A veces toma, a veces no toma, no sé. El Armaki, tienes razón, pasa a los 300 y se tilda el velocímetro. Sí, eso está pasando, no sé si es un bug del propio simulador. ¿Del simulador de ese? Sí, yo creo que sí. Me parece que sí, porque está después tomando una foto. Está pasando algo ahí con los vuelos a alta altitud. Mirá, exactamente. Ahí volvió, ahí me volvió. ¿Sabes cuándo? Cuando bajé los 18.000 pies. Yo sigo, bueno, de hecho, a ver, vamos a entrar acá. Mirá, ahí continúo. Ahí que le sirve. Ahí continúo yo con solamente indicador de altitud. Exacto. Para que le sirve, digamos, esta información. Después de los 18.000 pies, vuelve la velocidad a aparecer. ¿Con el Armaki o al menos? Con el Armaki, exactamente. Perfecto. Bueno, gran tormenta ahí debajo de ustedes. Así veo un banco de nubes, más o menos lo importante ahí. Pero... El problema es que no tengo parámetros de velocidad. Vea, según acá mis otros, voy a 426. Voy como un rayo acá. Sí, sí, yo, 323, pero el Armaki no le da más. O sea, sobre superficie, digamos, en relación a superficie. El IP mucho menos, pero... El TAS, 325, ya el Armaki no le da más. No, no, sí, ese es su tope. Ese es su tope. Ya de los 330 se empiezan a soltar los pernos allá. Es el mar ese... No, estoy viendo. Eso es lo que te iba a decir. La cabina salió. No, sí, empieza a cab... De hecho, empieza a vibrar entero ese... Parece que está bailando una zumba, una cumbia. Porque se mueve la cola a mar. Impresionante. Porque la parte de la turbina va temblando el pobre mal. Sí, sí, de hecho, sobre los 330 empieza ya a vibrar bastante. Hombre, recién lo estoy llevando un poquito más estable ahora. Dentro de lo que se pueda quedar. ¿El tuyo? El... Recién. Cristian, Cristian va descendiendo 13.000 pies, ¿puede serlo cierto? Sí, sí, sí. Ah, pero sí. Sí, lo llevo un poquito más pegado allá. Ahí vamos. Es como un pulpo acá. Como un pulpo. Solamente, chicos, venés. Esa cámara que está acá, pero... Como un pulpo que... Yo tengo un cúmulo nimbo acá arriba que sale. Un cable, la cara. Es un tornado elevado, el imperdido. Está bien cubierto, bien cubierto. Ahí vamos. Vamos a tratar de controlar esto. Hay nuestros amigos que nos siguen en la transmisión. Ahí, gracias por acompañarnos. Bueno, bastante movida idea. Ya estamos en... Próximo ya... A la repuerta de Santo Dumont. ¡Es Brasil! Oh, se subió el volumen. ¡Pum! Acá hay un pulpo, chicos. Ahí se metió un botón que no había que apretar. Se me reventó el tímpano ahí. Oiga, ¿usted sabe quién era Santo Dumont? Desconozco ahí. Denle un poco de historia a Cristian. Bueno, aquí. No fue un... Creo que no fue un presidente, Cristian. Yo dije, a ver los pilotos. A ver quién sabe quién era Santo Dumont. Desconozco, estimado. Por favor, ilu... 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 No. ¿Quién no ha sido bien, querido? Acá estamos. Hombre, en despegar a bordo... De un avión. Vamos todavía. ¡Punta! Dice el... ¿Del 20 de julio de él? O Santo Dumont. ¿Quién fue el primero? Pionero de la aviación e interventor e ingeniero brasileño. Eso fue como el... Ahí buscando ahí, rapidito ahí, para que no me pillen volando abajo. Lo que fue... Ah, rapidito. Perín, 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 no sabe. Haciendo tierra. Haciendo tierra ahí. Ah, no. Pero bueno, espero que... Hablando ayer en serio, dice... Alberto Santo Dumont fue un pionero de la aviación e interventor e ingeniero brasileño. Fue el primer hombre en despegar a bordo de un avión impulsado por un motor aeronáutico. Interesante. Gracias a San Google. No, pero está bien eso talito ahí que... Muy bien. Hay que informar... Hay que culturizarse. Ahora. Gracias a San Google. Pero fue el primero que terminó Santo Dumont. Fue el primero que hizo el circuito preestablecido. Eso es muy bueno. Bueno, ahí yo he visto algunos streamers igual que han simulado algunas travesías. Que sería igual interesante realizar algunas cosas, pero... Bueno, hablemos acá, el mismo Magallanes, hay vuelos históricos acá. Podríamos simular algo. Ahí para hacerlo. El 14 bits. Sí, sí. Vamos. Vamos aquí, vamos. Estoy con la pinza ajustando los pernos de la cabina, muchachos. Yo les aviso. Zully y un poroto al lado mío. Sí. Ay, Dios mío, me estoy metiendo aquí. Uh, aquí igual ya no estoy. Voy. Veo tu pura luz. Ya estoy complicado acá. A ver, voy a poner vista exterior acá. Uh, sí. Nada. Voy ciego, voy ciego. Voy ciego. Voy a mantener un poquito de 7000 lo más, después hay unos cuantos, 100 millas más vamos a hacerlo abajo. Vamos a ir por abajo. Ahí estoy, tengo tengo uno. Voy con un poco de cubiertos acá, pero a ratos hay unos claros. Ahí. Claro. Voy a bordear acá, mira, tengo una. Unas nubes bastante. Voluptosa. Fragmentada full. Ahí ya se le mejoró un poco. Ahí sí vamos bien. Se ve a 5000 pies. M300 en realidad. Sí. 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 Un poquito de flap. Como logré estabilizar algo. No se me dispara acá con esta configuración de wall. Bueno, ahí ya se empieza a ir. Poner un poquito de flap. No se me dispara acá con esta nueva serie de Santa Cruz de ahí sale. No se me dispara acá con esta nueva serie de Santa Cruz de ahí sale. Bueno, me acaba de atravesar un rayo, no les miento. ¿En serio? Lo vi. Sí, sí, sí. Buenísima. Impresionante. A mí todavía no me tira rayos. Sí voy. Ahí tengo un banco al frente de nueve, más o menos grande. Ahí va esa área de Santa Cruz. Ahí a dos millas, a mi hijo, dos. Tengo el frente a la 320, a 4000 pies. Nosotros vamos a 4200 ahí. De mantenernos. Aparte el Club Seuss. Voy a meter de lleno al banco de nubes acá. Yo no pienso los problemas. Bueno, igual acá al... Bueno, al meterme de lleno a las nubes, al menos no... Tengo bajas de frame. Como ven ahí, se ve bastante... Bien. Excelente. Aquí, aquí ya. Yo la verdad, la verdad que no veo mucho. Lo sigo... Uuuu. Aquí se puso mal la cosa. Sí. Uff, uff. Como aquí voy, pero... Como decimos, se me perdió la pantalla, Cristian. No sé. Tengo en el medio de la nada. Me hay, me hay, me hay, me hay. Ahí, 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 ahí. ¿Qué? Voy a transmitir el audio que tengo compartido. Dame un salito. Está 5 veces. Ya, perfecto, perfecto. Lo comparta. A ver, dale. Dale, no más. Listo. Ahí va. Eso. Con música ahí, ve. Genial. ¿Para cabana? Todo para cabana. Todo bien. Bueno. Qué esfuerzo que está haciendo este avioncito, por dios. Eso. Mira, ya estoy hablando. A ver, vamos a poner acá. Oh. Mira, voy a ponerlo a avanzar ahí. A ver, entienden. Ah, no. Mejor no avanzar. No, no. No, no. No, mejor no. 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 Esas son de verdad. No estoy haciendo nada que... Uh, casi. Por chistoso. Ahí casi lo... Ahí pierdo ahí. Tenemos tres... Hay tres tráficos de la derecha, ¿ah? Estoy pasando por... Sí. Ahí te veo un... Un TBM uno y otro no sale ahí. Oh. Pego un lado. Y hasta atrás me aparece con el... Pero... No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hoy día sí que faltaba una que es periña ahí con el calor que hay acá. Un abrazo fuerte y un abrazo a todos muchachos que están en el directo. Un abrazo fuerte y un abrazo. Un abrazo fuerte y un abrazo fuerte. Gracias amigos. Un abrazo fuerte y un abrazo fuerte y un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte y un abrazo fuerte y un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte y un abrazo fuerte y un abrazo fuerte. A las dos. A tus dos te tengo. Mis dos? Qué raro. Fabi, comparte un poco. Perdón. Ahora a las nueve. Perdón. Yo te estaba ahí a las nueve. A las diez. Perfecto. Me quedo acá, hermano. Me mareé. Me mareé tanto. Es que decime a las nueve tuya o mía cambia, po. Estoy de tu izquierda. Estoy de tu izquierda. Lo que pasa es que la Callaja ya... Ya has pedido a Callaja. Parece que ya ahí... Parece que le hizo un efecto que Periña fue allá, no allá. Yo acá no veo a nadie. Mira, nada. No hay nada. Gente, aviso a los que están en directo. No se preocupen. Fabi de seguro se fumó algo. Se fumó algo y de seguro está viendo al... Al Rambo al tío. Ay, de verdad, santo. No, no. A tus dos. A tus seis. Claro, pero a las dos de él. A las dos de él. Porque la mía no es la... Las dos de él son como la... No sé que... Se inventó un reloj. Es un problema. Estaba loco acá. Casi se me va para todos lados acá. Loco. Te habrá cortado, che, de la de... No sé, yo te estoy viendo. Ah, si me veo, entonces... Que voy con vista a Christian acá. A ver, es que a tratar de nivelar un poquito. A ver. Ahí no nivelé. Voy a... No, no, no. Vamos a jugar al relojito acá, a ver. ¿Dónde está Fabiano? Fabiano. Hay un reloj. Hay un reloj medio raro. Mira, el único que tengo acá... Es a Duke Cardoff South 21. Y de ahí... A Christian, que está al frente. Y vale contar. Nada, nada, amigazo. Estaba un reloj. No habían faltado más. A ver. Fabi. Fabi, comparte... Eh... Escucha, escucha Fabi. Eh... Comparte directo en Discord. Comparte directo en Discord. Y mira dónde estás. Para informarle a... Arrán, vale. Ok, escuche. Yo les digo a Christian que está a 4.800 pies. ¿Puedo ver? Sí. Está a 3.900 en este caso lo tengo yo. Ah, bueno. Evidentemente... Uh, de nuevo. Tres las nubes. Amigas nube acá. Y se chocaba con una montaña. No veo nada. Todo bien. 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 Ahí, continuamos. Uh, se pegó un... Un lag ahí, Christian. Un lagazo, chaval. Sí, sí. Sí, sí. De repente eso me pasó en el vuelo. Que iba... Súper bien y... De repente pegaba un lagazo y quedaba atrás. Como no sé cuánto. Y ahí pegó otro más. Y otra vez. Ay, ay, ay. Tres las nubes. Sí, sí. Voy a ver el director a ver cómo está. Se va atrás viene por el selección. Claro. Hay que hacer el... El estilo completo acá para... para que lo pueda... bueno no ahí, girando, girando, girando ahí vamos, ahí vamos girando, uff, uff, ¿qué fue eso? ahí sí ¿qué te pasó? me... me hizo un tirón ahí, así lo desestabilizo ahí sí, ya vamos ahí sí, ahí sí ok, se ve bastante bien ahí el mar y todo, muy bien mira que genial mira ahí, bueno ahí está más despejado pero para acá, igual mira que se ve genial vamos de nuevo ingresando mira, solamente tengo esa visual es como una pequeña ventana ahí tengo de... voy a apuntar ahí vamos, vamos ahí vamos para nuestros amigos que se están incorporando incorporando o... quieto de retransmisión vuelos por el país de Brasil destino acá a Santo Dumont con bastante... nubosidad nos pega nuestro amigo Cristian nuestro amigo... Fabiano y Sanai que está de... espectador ahí apoyándolo aviso gente si no me uno es que no tengo el juego F por mí sale como 4 mil pesito aquí uff, eso igual bastante... o sea, harta ya bastante carísimo parece que está más caro que acá sí está más caro que acá está muy caro amigo muy, muy, muy caro pero igual se ve muy buen el juego no, bastante bien o sea, mira yo yo tengo mi... cuánto se llama mi opinión de este simulador y... a mí que me gusta la parte gráfica y todo eso no a mí igual a mí igual ni más que estás controlando un caso de los militares amigo easy peasy sí, no y lo otro que le comentaba en un principio se me olvidó cambiar el modo de joystick y estoy como en el modo acro una cosa así entonces por eso que voy como... concentrado acá no sé si de aterrizar pero vamos a aceptar lo posible uh... uh... ahí está se me perdió a Cristian en el marco de nubes ok, capeta acá ahí sí vamos marco de nubes full yo estoy viendo el directo de Cristian y... uff... las nubes que hay chaval sí intentando de adivinar qué quiere hacer Cristian ahí porque no ya se me perdió ya el... se le va a caer un truco en la cabeza un poco de ahí oh, de aquí mira solamente disuelvo ahí acá manteniéndolo ahí al límite el F-15 pero ahí vamos ay qué linda ahí ah, pero una pluma lo bueno que se comporta bastante bien el F-15 no se sentía nada que hacer demasiado bien estable nuestro todo che, ramal me di cuenta que no jugamos nunca el Warzone loco la madre que me parió hemos hecho como un directo parece uno solo un directo pero tranquilo después tranquilo aviso gente en Twitch en Twitch estamos haciendo directos de Warzone 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 perdón para amigos que les gusta la acción ahí un poquito de aviones clásicos ahí nos pueden seguir igual con nuestro amigo SANS de Naukén Argentina ya la comunidad Rambal está creciendo el otro día igual tuvimos con Ángel de Los Ángeles estuvo en Estados Unidos ahí me ayudó bastante a configurarlo aquí en el Street Lab pero todavía vamos a quedar con el OBS estudio no me corre muy fluido en role no sé ahí tengo que que el el OBS y mira puedes configurar también el OBS normal algunos tienen el normal si yo estoy con el normal y me corre bastante bien como están viendo ahí fluido no con el otro puro lag todo el rato no si yo prefiero usar OBS para hacer directo no voy a hacer el stream el stream un chico fue complicadísimo acá solamente en medio de las nubes acá porque no vuelas un poco más bajo es que estoy con el modo entonces se llama que cuando comentaba el modo acro entonces cualquier cosa un nubo garrón y no voy a ver nada voy a ir al piso pero voy a no voy a ir al piso ahí estamos obviamente ahí vamos a ver los spoilers yo creo yo creo que Chris se cago durmiendo el avión uff cago voy ahí vamos pero más que se te suelta la boca ya pasé por esa experiencia ya cuando no tengo que con cariño no de clarito mira que mi que hice casi se va a picar ese de boing de que de que no se va a ir a ir a 320 el regalón bueno igual ya hicimos un vuelo ahí con el bueno lo bajamos pero lo mostramos solamente el boing 737 7 sí lo llevo bastante bien bastante bien nivel pero ahí tengo mi mi diferencia ahí que está un poquito caro ahí para lo que todavía presta me tuve que ir hacia afuera para poder desviar la nube ahí veo estoy a tu no está controlando un avión de los que viajan sí sí o qué avión es es un A320 un Airbus qué lindo loco qué lindo velocidad Christian voy súper bajo yo que 1 y 2 con razón aquí ya se me complica la cosa bueno hasta donde más pueda aguantarlo está con 3 más bajo 3 que Christian vos ahí voy a 1 acá viene a estar yo tengo un arma aquí bueno me viste pasar cabina estéreo está está en un invisible hoy día fallando al final no sé qué onda capaz que esté offline estoy solo yo por Discord para mí estoy offline para voy a conectar yo te lo estoy viendo aquí te encontré en abajo no 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 yo lo veo acá pero eso es lo máximo que pueda aguantar ahí entonces ahí voy pero pará están en en coste de Estados Unidos ¿no es cierto? si yo te veo yo te veo ¿me ves Cristian? si si pasaste varias veces yo no lo veo voy 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 tratando de aguantar lo que más pueda sin que haga el stall ahí lo más me hace difícil ahí Cristian con este este modelo de combate tan bajo velocidad pero ahí va ahí vamos mira aguantándolo pero oh ahí vi un rayo si parece que salió un rayo bastante estable ahí él hace tremendo ahí entrando de lleno no veo no veo no veo uff 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 velocidad estamos lejos todavía de a ver voy a poner un poco los points y vamos a ver el recento logré salir de acá aunque ahí se ve genial mira que lindo la batucada la tengo acá pero haciendo toda la barra ahí para el atrizaje chico me están estudiando por el chat pero no puedo soltar las manos de los mandos tranquilo se va pero no sé no sé quién se está 4.000 bordeando ahí abajo ya esta consecuencia Vamos por el medio de las nubes acá ahí, recién algo se despejando ¿Cómo se ve ahí la transmisión, Sam? ¿Todo bien? Sí, sí, se ve bien, se ve bien. Perfecto, perfecto, gracias amigazo. Ojo, hay 7 de los 5 que están, ojo. ¿Hay 7 qué? 7 espectadores. Buenísima, chicos, vamos a que lleguemos a los 10, terminando esto, genial, porque no se imaginan lo que estamos sufriendo acá para poder mantener esto en vuelo, esto es como cuando estás haciendo un gol, ahí te va frente el arco y se te va fuera, ¿no? Una cuestión así, una cosa así estoy acá. ¿Todo bien el final? Esperamos que sea igual de bien. Mira que lindo, Bione está controlando el Kree, loco, que lindo. Ahí sí, uy, uy, uy. Yo creo que voy a estar un poquito ahí controlando eso, Bione. Mira ahí que linda vista viejo. ¡Papá! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Así pegado en el ala. Vamos, 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 vamos. vamos chicos compartan vamos que terminamos con los 10 viewers el día de hoy yo quedo apagado por eso la garotin el aspecto haciendo barra y abajo ya no no yo tengo acá cristian de frente y está acompañando me lo tengo ahí en su ala izquierda estoy tratando de jugar ahí lo tiene lo tiene a las 7 pero cuando es con la velocidad vamos muy bien ahí está en el este está bonito no no yo lo voy a perder la conexión y yo lo estoy viendo yo estoy viendo cómo estás por arriba en este momento carlito estás entrando como una especie de laguna abajo y ahora voy traqueando ahí a la crista bueno yo lo perdí a cristian ahora tengo una especie de corte y si estás compartiendo por discos te recomiendo cerrarlo para que no ocupe tanto recurso vamos a 2700 pies ya se pone esto ya complicado ya había un montón de rato estable a baja altitud la baja la velocidad y ahora baja altitud me decían vamos chicos y no se olviden de darle like compartir nuestra transmisión si te gustan este tipo de vuelos bfr en diferentes varios modelos de los últimos días y nuestro canal youtube igual ahí estamos tratando de potenciar lo igual que colocamos algún videíto o algo interesante y incluso la misma transmisión en las retransmitimos a veces hubo que ir aquí leyendo y era uff guau así que esta bella fotos 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 y ahí ya está próximo al aeropuerto ya cuánto duvón ya tengo la batucada ya pero esperando a dos millas yo creo que vamos a dame la transmisión de acá con el embozo a la tuya voy a si no voy tranquilo voy a vamos contigo y yo voy acá a romper romper la formación rompo formación y aterrizó más rato mientras vamos con nuestro aterrizaje nuestro amigo cristian vamos a tratar de acá vamos con nuestro amigo cristian es que que nos trae vamos contigo cristian vea vamos a pegar más serio ahí a Perfetto, la cosa se que va a hacer. ¿Dónde podemos poner el trafico? Vamos, Cristian. Ahora es un poco de sorpresa que toca. ¡Maracaná! 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 Vamos, con la... Vamos, Cristian. Está toda la hinchada abajo. ¿Cómo vamos? Mira, se va a tocar. Vamos, suena ahí, papá. Está complejo. Está compleja la situación ahí. Vamos al segundo intento. Catedral Metropolitana de Río Janeiro. ¡Vamos, todavía! Pegué ahí, genial. Está pero... dañandate... con el azúcar. Ah, pero... Mientras tanto los otros de acá Viendo que pasa ahí ¿Por qué no te buscas la estatua de janeiro? Vamos a... Sí, vamos a ploderar un poquito Pero... Vamos a ver con... Ahí vamos con Christian de nuevo Ahí tenemos la vista más tranquila Ahí del... Ahí vas Ahí se ve que este aquí va con un poquito más... Ahí ya... Hay demasiada turmones Sí Por acá igual Vamos a ver si podemos hacer un intento nosotras Si no puedo echar por la 0-2 voy a tener que darle la vuelta Vamos acá Vamos a ver cómo... Cómo nos va acá 2.000 pies Está complicada la cosa del día de hoy Igual ahí tengo un poco de turbulencia Ahora vamos con ti Christian en el segundo intento No, mirá que vi que se ve la catedral, espectacular Mirá En Rambal cuando puedas mirar interno De Discord obviamente Sí, sí, ahí ya lo leí Excelente Dale que se puede Christian Muy bien ahí Aplausos, aplausos para... Frena, frena, frena Oh, frena Vamos a hacer la frena Casi estamos casi Uy, 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 uy ¡BRAVO! ¡Fuerte los aplausos! Se le trajo un minuto Buenísima A ver pone vista exterior ahí Buenísima Oh, se puso ahí un tráfico ahí Ah, genial Muy bien Muy bien Que loco, yo digo que no le frena el avión y se va Y se va con todo ahí Uff, amigo Buenísima, bien ahí Vamos a ver como nos va nosotros acá Un avión de la TAM, loco, que lindo No Aquí vamos sufriendo No, mira aquí Uff, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Landing gear Down Uff Vamos a... Vamos a lo nuestro Vamos a presionarme acá No, vamos que voy Voy con el cerro acá Encima, casi Uy, 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 uy Un vapero Voy como cruzado acá No, 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 no No, no Ah, pero... El medio complicado con este... Da la vuelta, se le da y da la vuelta que no vas a poder hacer No, 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 ya aborté, ya aborté, ya aborté ya En tierra, en tierra, en tierra, en tierra, en tierra, en tierra Abortando Complica el... Vamos al segundo intento, chicos Vamos al segundo intento Esta cadera metropolitana de Río de Janeiro, ¿eh? Mirá Tengo un poco ahí de... De City Tour igual Deje pasar, poderoso Aero 320 Buenísimo Ahí vamos de nuevo All Flap Muy sensible esto, ¿eh? Que alarto Estamos fuera Copacabana, ahí abajo Copacabana El avión larga la vuelta, ¿eh? Andergean Lockdown Perfecto Ahí vamos No me controla esto, que... Ahí voy con vista exterior igual Cristian, estoy a tu izquierda, ¿me veo? ¿Cómo? Estoy a tu izquierda Aparcado Ah, bueno Vale Me voy acá haciendo Encima, acá Ahí va a estar dando el tráfico Se mueve para todos lados cuando voy acá Mira, igual con la vuelta Igual nos tomó una hora, casi una hora diez Ah, pero Es que igual está... Mira, bueno, acá Se mueve el joystick para un lado Trato de aguantarlo ahí, pero se me está cayendo Igual Uy, vamos, vamos Creo que tenés que aterrizar como casi de emergencia, ¿qué? No hay caso, ¿qué? No, no hay caso, puedo aterrizar con este, ¿qué? No, ya no, aterricé de nuevo Vamos al tercer y último Esperemos Estamos abortando ahí Si dos no te dio por esa vía, entra al revés Ya Vamos Perfecto Voy a dar la vuelta acá No sé Se me carga a la izquierda ahí, pero Voy a hacer contrapeso Voy a la silla Mira, yo tengo un tráfico La escena quedó mal distribuida ¿Ah? La escena quedó mal distribuida Mira, iba despegando un F-15 con el parece Ahora sí lo vamos a Ahí vamos Mira, de 45 minutos a No sé cuánto reteñamos ya de Una hora diez Imagínate, una hora diez ya Full flap Voy a tratar de alinearlo ahora Alinear Down Ahí se viste el interior Un poco arriba Un poco arriba Un poco arriba Right Que silencio Estoy tan sacado chicos Demasiado Uy que vamos de nuevo Vamos de nuevo Esta potente el cringe Vamos Es ahora nunca, es ahora o nunca Uff 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 Ahora OUNG Oio Vamos que lo punta, dale, dale Uh, un poco cruzado Un poco cruzado Pero vaensen Pues olí Que asi trä Ha, un tráfico real He un tráfico Haloด Airbnb 120 720 747 720 y 747 Pero fíjate un detalle, que pasó con mi tren Desapareció el tren Se rompieron al No se han roto? Si se han roto Si Esto si que fue un atravesaje de emergencia al día de hoy Uff Genial Ahí vamos a Mira que lo puso igual A ver Y lo puso el 747 Lo puso el 747 viste? Que grande Oye no lo veo Mira Lo freno, lo freno Impresionante como lo freno en la punta Osea Carlos te dejaron la bala super alta Mira No hay que pensar que los pillo Pero con este modo Es como estar No se Estamos viendo mas de 7000 usuarios Jajaja Hay que cortar la cara y la perdida Mira Cristian Mira Cristian No lo veo Ahí estoy contigo con la vista ahora Ah Estas viendo el replay Ah perfecto Si estoy viendo prueba aterrizar Vamos Carlito Fabio Fabio una pregunta Se que estamos en directo pero me gustaría preguntarte algo Fabio Me gustaría preguntarte algo Fabio El War Thunder ¿Cómo? El War Thunder Un juego de aviones Ah Si juego al War Thunder Jugué en una época Si Te gustaría descargarlo y hacemos un escuadrón con Rumble Rumble y yo jugamos Dale Dale Si si Dale Dale padre Fijate si lo puedes cargar ahora y nos metemos y jugamos Lo tengo que descargar de Steam Si 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 Por eso está gratis Si Dale Ahí viene Nadie aterrizó Dale dale Quedamos Yo no tengo problema Quedamos Dejame que lo descargue Y Y te aviso Vos pa Le digo a Carlito que me pase tu página No se como es Y Y me engancho Dale No hay problema Ahí va Carlito Ahí va Carlito Vos Cris Eh Tigre en un escuadrón Eh Si no hay problema Yo nunca jugué en escuadrón, jugué solo siempre Pero no hay drama Si Perfecto Tenemos uno más Vos 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 Aquí vamos LOL Pensé que lo habías perdido a la rueda Loco No se tuve que hacer un Un overhaul Ahí Vamos a poder Llegar ahí Vino acá Uff Mira que Vamos con Buen tema Se te puso al lado Cristian Ahí está Yo quedo acá Muy grande Ahí para una Ahí está Ahí La correspondiente foto de registro Ahí para El diario de vuelo ¿Ah? Eso no es un avión, eso es una mole Si Si Imagínate Si el otro donde está ahí Bueno Realizarlo yo creo que No hay problema Pero Yo creo que Sacarlo ahí del 747 No hay problema Si Si Es una piedra flotante Una cosa Lo Lo Se te ve muy lagueado el directo del disco Si Tienes que está Tienen todos los recursos Lo está tirando acá Bueno Yo Aunque no crean estoy Estoy transparente Estoy Desapercibido Pero estoy Estoy mirando 747 Estoy mirando a carlito que está a mi izquierda y atrás de crisis bueno cuánto cuánto lo estoy a ver a ver una hora una hora y una hora 46 minutos así que yo por mi parte me despido chicos bueno muchas gracias por acompañarnos a cristian como siempre muy lindos muy lindos vuelos hoy día no nos fue tan bien en el realizaje pero así es la simulación y así las ganas y las perdidas hay que contarle igual así que chicos nos vemos en el próximo vuelo ya no se olviden de activar la campanilla y aquellos que no nos estén suscritos ya lo invito a suscribirse a nuestro canal de facebook gaming y nuestro canal youtube también igual si tú igual recuerda que está ahí tenemos un tweet todo lo que no es simulación ya no también simulación es un poco más variado ahí ahí juntamos la juntamos jugamos de todo en realidad así que también lo vamos a dejar ahí en el link para que puedan ingresar y conozcan nuestro canal de tweets así que eso chicos muchas gracias y nos vemos en una próxima un aplauso para todos ustedes y para toda la gente que nos acompañó venga hasta luego todos los chicos bye bye chau 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 venga porque no